Dale Ro, dale dale Ro, América son cosas del corazón La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien Los saluda su amigo Jairo Larten, este es su canal Con toda la info de la América de Cali América cierra dos importantes negocios y otro estaría por cerrarse Se los voy a contar todo, pero antes suscríbanse al canal Activen la campanita de Youtube y recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video y compartir Bueno muchachos, como buenos Mechiteros América se sigue moviendo, en las últimas horas se han cerrado varios negocios Dos de jugadores que pertenecen a la América O que tienen contrato todavía con América y que van a otros equipos Y uno que estaría por llegar, vamos a hablar de cada caso Y analizar el impacto que tienen en América de Cali El primero de ellos, pues digamos que Don Tulio había hablado De su situación en algún momento De un jugador que llegó con mucha expectativa Pero al final no respondió de la mejor manera a la misma Y estamos hablando de Michael Barrios Ya América intercambió la documentación con Once Caldas Para que Michael Barrios sea el nuevo jugador del Blanco de Manizales Ok, hoy debe presentar exámenes médicos Y firmar su contrato que en principio sería por seis meses Recordemos que América tiene con el contrato hasta diciembre del 2024 Y lo que hace América es cederlo por este tiempo Para que juegue en el Once Caldas Era un deseo el jugador Quien no veía la oportunidad de tener minutos en América Nada extraño muchachos Porque si nos ponemos a ver hasta en los partidos amistosos Polilla no lo ha tenido en cuenta No lo llevaron a la gira internacional Y en los partidos de acá tampoco fue que sumara muchos minutos Los partidos que se jugaron a nivel nacional Y pues la verdad Jugador que llegó con muy buenas referencias desde la MLS Pero que en América no pudo revalidar eso Le costó mucho El semestre anterior no terminó siendo protagonista Y con un nuevo técnico ocurrió lo mismo Para muchos, hay varios que veo que dicen que Michael Barrios Podría aportar totalmente respetable Yo sí pienso que en las oportunidades que tuvo No dejó ver esa calidad que todos esperábamos Y no fue diferencial para lo que necesitaba el equipo Así que se irá al Once Caldas Antes de seguir, les recuerdo muchachos Si ustedes tienen un producto, un servicio, un emprendimiento Y quieren vender más Aparecer en nuestro canal es sencillo Nos pueden escribir al 320-492-5458 Tenemos los mejores planes del mercado Para emprendedores tenemos un plan especial muy económico Somos el canal con más vistas, visualizaciones en YouTube Y con más contenido en América Aprovechen para hacerse más visibles Y poder vender más Ese era el primer caso El segundo caso, que ya estaba como en novela Es el tema de Daniel Mosquera Ya el Elas Verona le da la bienvenida Es nuevo jugador del Elas Verona Ya también desde América En su cuenta oficial de ex Dan como un hecho la llegada de Daniel Mosquera El negocio está cerrado Ya lo hacen oficial Y pues con este anuncio oficial Llega desde América por 700 mil euros Correspondiente al 70% Estos dos negocios los contamos acá Y hoy terminan haciéndose oficiales Como se había comentado también Firma contrato por cuatro temporadas Hasta junio del 2028 Para algunos La negociación en América Es bajita No es un dinero importante que gaya América Pero recordemos Que todo esto se maneja De acuerdo a la tasación De portales de expertos Como es Transfermar El Transfermar Está evaluado a Daniel Mosquera en 700 mil euros Y América lo venden eso En 700 mil dólares Diferente En 700 mil euros Perdón Esa es la cifra que van a pagar Corrijo No 700 mil dólares O sea que está de acuerdo A su tasación En Transfermar Pero América solo vende el 70 Se guarda un 30 Por si al jugador le va bien Como todos esperamos En Italia Puede venderse Desde Lela Verona Otro equipo europeo Y América Ahí tendría el 30% Recordemos que por ejemplo Con Junior pasó Que Luis Díaz Dejó más Con el porcentaje Que se guardó Junior Que con la misma venta directa Daniel Mosquera No tuvo la oportunidad En América Que necesitaba Esa es la verdad Es mi pensamiento Lo digo respetuosamente Y en Bucaramanga En donde lo arroparon Le dieron minutos Encontró un técnico Que de verdad Supo sacar partido A sus condiciones Pues estalló Fue goleador del equipo Fue campeón Fue figura Y el jugador Despertó el interés De este equipo italiano Que se ha hecho Con sus servicios Ahora vamos Al tercer caso El caso que todo el mundo Está esperando Duvam Vergara Ayer les contábamos Que estaba cerrado El tema De la firma De su rescisión De contrato Hoy va a firmar Esa rescisión Con rayados Se va a reunir Con la dirigencia De América Para intercambiar La documentación De su contrato Ya Él se ha comprometido A firmar Ese contrato Como Se pudo conocer Esta es información De Pipe Sierra Doy el crédito Y se espera Que viaje a Cali Este fin de semana ¿Ya? Y ya Inclusive También Lo que hemos podido Conocer Es que Al médico De la América Le reportaba Su trabajo Desde México Va a tener Atención a esto Lo informa Pipe Sierra Un aumento salarial Que lo convertirá En el jugador Mejor pago En la historia De la América Y el segundo En el FPC Después de Falcajo Así que Lo que todos queríamos El regreso De Juan Vergara A falta De hacerse oficial Con esta nueva Información Estaría A punto De cerrarse Muy buenas noticias Para América En unas Recibe un dinero En otras Invierte En un jugador De postín Como Juan Vergara Que esperamos Que vuelva a ser El Dubán Vergara Del bicampeonato Leo sus comentarios Muchachos Recuerden Que si quieren La que tiene ahí Adrián La que tiene Dubán La roja La blanca La negra La encuentran En Farisports Escribiendo al 304-143-9357 Ustedes dicen Que van de la Mechita Y tendrán sorpresas También pregunten Por la IPTV Para que puedan ver El fútbol El colombiano La Eurocopa La Copa América El partido amistoso De hoy ante el Once Caldas Ahí lo pueden ver Todo En series Películas En una sola pantalla Tiene un precio Para Colombia Otra para el exterior Y es El mejor contenido Si les gustó el video Like Si no es like Suscríbanse Compartan Y hasta pronto Todo Todo Todo